El Gobierno Nacional está presente en todo el territorio mediante las zonas, distritos y circuitos con el fin de acercar los servicios públicos a la ciudadanía con eficiencia, calidad y calidez. Por ello, a través de la estrategia El Estado a tu lado, las empleadas conjuntamente con los Ministerios de Salud, Educación, Inclusión Económica y Social e Interior planifica y coordina la prestación de servicios públicos. Lo hace con estándares de calidad adecuados a las necesidades y características de cada distrito. Esta estrategia se implementa progresivamente en todo el país. Por ejemplo, en la zona de planificación 3, en la provincia de Cotopaxi, se encuentra el Distrito Sichos, que cuenta con cuatro circuitos, constituidos por las parroquias de Sichos, Palo Quemado y Las Pampas, Chuchilán e Isinliví. Este circuito cuenta ya con varios servicios funcionando, a los que se les está dotando de mejor infraestructura y profesionales, además de ampliar la red de servicios puerta a puerta e impulsar nuevos proyectos en el sector. De esta forma, se planifica e invierte responsablemente los recursos del Estado, beneficiando a la población del distrito. Al ingreso a Sichos, se encuentra el Hospital Básico, que dará cobertura a toda la población del distrito. Contará con los servicios de medicina interna, consulta externa, emergencia, cirugía general, hospitalización, farmacia, laboratorio clínico, entre otros. Los centros de salud del distrito funcionarán de forma articulada a este hospital. Muy cerca de este hospital, se encuentra la Unidad Educativa del Milenio Técnico Sichos, en donde se educan las y los niños y jóvenes del sector, en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato. Contará con biblioteca, laboratorios de ciencias, computación, espacios deportivos y se brindará asesoría pedagógica. A pocas cuadras, se está repotenciando la unidad de policía comunitaria compuesta, que contará con un área de mediación para la resolución pacífica de conflictos entre los ciudadanos. Además de brindar los servicios de seguridad ciudadana, prevención y vigilancia, articulará a las UPC de los circuitos aledaños. En la zona subtropical del distrito, en el circuito Las Pampas-Palo Quemado, se construye el Centro de Salud, que prestará los servicios de atención médica, rehabilitación física, odontología y toma de muestras, con especial énfasis en la salud preventiva. Para ello se cuenta con los equipos de atención integral de salud, que prestan asistencia y control médico en los hogares. Los problemas de salud más complejos serán atendidos en el Hospital Básico de Sitchos. Al sur del distrito, en la zona montañosa, está el circuito Chuchilán, donde se encuentra el Centro Infantil del Buen Vivir CIBB Guayama-San Pedro. En este lugar, las niñas y niños entre los 1 y 3 años de edad reciben atención diaria para su adecuado desarrollo. Esto incluye actividades con sus familias y la comunidad, alimentación nutritiva y controles de salud. Los niños y niñas del CIBB continuarán su formación en las unidades educativas del sector. Cabe resaltar que para las niñas y niños del distrito que viven en zonas alejadas, se cuenta con el programa Creciendo con nuestros hijos, CNH, mediante el cual, educadoras y educadores los visitan en sus hogares para apoyar su desarrollo y crecimiento, con la participación de su familia. En esta misma zona de la Serranía, en Isinliví, se construirá el Centro de Salud, que brindará los servicios de atención médica, rehabilitación física, odontología y toma de muestras. Adicionalmente, se cuenta con el apoyo de los equipos de atención integral de salud. A pocas cuadras funciona la Unidad de Policía Comunitaria, que apoya a la comunidad mediante vigilancia, auxilio y respuesta. Los botones de seguridad, las brigadas comunitarias y los programas como Mi Barrio y Escuela Segura fortalecen la labor de la Policía Nacional. Como en el Distrito Sicchos y en el resto del país, la implementación de los servicios públicos acercan la revolución ciudadana a la población, consolidando así los territorios para el buen vivir. Gracias. 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 Gracias.